¡Hola, hola, 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 hola a todos! Soy Bunny y aquí estamos en este maravilloso, asombroso, increíble y majestuoso universo de Toca Life War. Chicos, antes de empezar recuerden suscribirse, dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta hermosa familia y no se olviden de activar la campanita para no perderse ningún video. Y vamos a poner una hermosa meta de 1500 likes para un nuevo video como este de Toca Life War. Bueno chicos, el día de hoy voy a estar decorando la casa gratis. Sí, por si se lo preguntan de qué trabajo, no solamente soy youtuber, también hago decoraciones de casas acá en tu casa, ¿no? Porque vieron que siempre decoro casa. Bueno, esto es algo que me lo han pedido varias ocasiones ya hace tiempo, pero bueno, como que lo dejé pasar porque en realidad no venían las ideas a mi mente. Pero me habían pedido que haga en la casa gratis una decoración lujosa para que vivan cuatro personas. Difícil, ¿eh? Difícil, ¿no? Pero bueno, ya he podido reacomodar las ideas en mi cerebro, así que vamos a estar haciendo aviso. Todo, todo, todo lo que voy a estar utilizando para hacer la decoración de esta casa se encuentra en el mundo principal, en el mundo gratuito. Sí, o sea, no hay nada que sea comprado, es todo totalmente gratis, todo gratis. Así que vamos a poner manos a la obra. Uy, se me chocaron las ideas. Y a comenzar. Bien, perfecto, bueno, lo principal vamos a hacer es separar dónde van a ser las habitaciones. Esta va a ser el baño, este va a ser un dormitorio para los dos niños, este va a ser la cocina comedor, y acá vamos a tener el dormitorio matrimonial. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar con el dormitorio para los niños. Vamos a agarrar los artículos que son gratuitos. Como saben, los tenemos hasta el final. Bueno, ya saben que yo tengo varias cosas, pero ustedes no... Ignorenlas, ignoren. Ustedes simplemente van a agarrar lo que, si no tienen obviamente el pack hackeado, agarran lo que ya tienen por defecto, que son las cosas gratuitas, y utilizan esas nada más. La verdad que me parece que va a quedar bastante, bastante, bastante bien esta decoración. Me parece que voy a cambiar el estante. Voy a usar otro, me parece, sí, ahí está. Quiero que queden lo más igualitos, digamos, posible. Me parece que ahí están bastante, bastante igual. Bien, bien, bien. Voy a poner otro estante por acá. Ahí. Perfecto. Bueno, vamos. Ya saben que yo me manejo de una forma medio rara. Es como que hago el inicio de las cosas. Voy viendo y luego va tomando forma, ¿no? Así que vamos a empezar así. Esto sería ahí una especie de escritorio. Esto es lo que yo les quiero mostrar, chicos. La parte del baño. Porque se me ocurrió una cosa fantástica para hacer un baño súper, 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 súper. Súper, súper, súper lujoso. Así, pero con muchas, súper, súper. Vamos a poner esto. Una pileta acá. Y ahora vamos a poner otra pileta. Sí, chicos. Necesitamos utilizar dos piletas para lo que vamos a hacer. Porque les juro, esto va a quedar guau. Ahora vamos a colocar este mueblecito. Ahí. Vamos a ver si lo podemos mover lo más cerca posible uno del otro. Como para que no se noten. Ahí está. Y ahora vamos a ir a la parte de la cocina donde tenemos los utensilios. Y bueno, nos vamos hasta abajo. Y todos tenemos este platón que es un tazón gratis, ¿no? Un tazón gratis. Y lo ponemos ahí. Miren, chicos, qué pileta más moderna, elegante, fina. Todo, todo al mismo tiempo. Moderna, elegante, fina. La verdad que divina. Divinísima. Miren, ahí está. Esto, esto era lo que más quería mostrarles yo a ustedes. Era como que dije, guau. Cómo no se me ocurrió antes hacer algo así. Está hermoso. Está divino. Ya saben que también muchas de las cosas influyen en el tema de los colores. Todo lo que es decoración lo vamos a estar poniendo luego. No nos vamos a preocupar por eso ahora. Así que simplemente vamos a colocar los artículos. Pero yo ya creo que con esto, con esto, ya me cambió todo el panorama. ¿No? Yo siento como que cambió todo el panorama. Vamos a poner el espejo de una forma. Porque vieron que este espejo tiene acá esta mancha. Y una mancha en una casa muy lujosa no da. Entonces lo vamos a poner en una posición bastante bajita. Como para que esté medio tapadito. ¿No? Bueno, acá sería lo que dijimos. La cocina comedor. Bueno, ya que estoy la hago. Vamos a estar acá. Vamos a buscar los artículos. Vamos a poner la cocina. Vamos a poner la heladera. Vamos a poner todo bien, 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 bien pegadito. Ahí. Ahí. Vamos a poner la mesa. Vamos a poner ahora una mesa. Vamos a buscar nuestra mesa. La vamos a poner por acá. No, la voy a poner acá. Sí, la voy a poner acá. Ahí, ahí, acá. En este sector. Sí, 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 sí. En este sector voy a colocar la mesa. Vamos a agarrar las sillas. Ya saben que es una casa para cuatro personas. Así que vamos a estar utilizando cuatro sillas. Ustedes siempre vieron que normalmente mis decoraciones suelo utilizar dos sillas nada más. No sé por qué. Hago casas para una persona. Hago casas gigantes para una sola persona. Pero bueno, en esta ocasión no vamos a estar usando más. Vamos a usar más. Ahí está. Y vamos a poner... No sé si estaba de este lado. No, era en este. Una de estas repisitas que la verdad que me encanta cómo queda ahí. Porque necesitamos lugar para guardar los artículos de cocina. Y voy a estar usando un estante de estos. Porque necesitamos poner una tele. Obviamente necesitamos una tele. Que no está acá. Está acá. Me equivoqué de lugar. Ahí está. Vamos a poner una buena tele. Ahí. Miren qué bueno que está. Y vamos a ver si logramos hacer que entre el sillón. Si no entra nuestro sillóncito, no nos preocupamos. Podemos moverlos un poco las sillas. No, podemos mover. Todavía estamos dentro del espacio de la cocina. Movemos un poquito las sillas. Ahí. Yo creo que ahí está bien. Ahí. Ahí está. Perfecto. Entonces, mientras sigamos adentro de esta línea. Voy a marcar. ¿Ven? Acá. Es que esto. Nosotros tenemos que imaginar que esto. En realidad es una pared. Que sigue hasta acá. Y tiene una puerta en algún lado. ¿No? Entonces, no puede pasar esto. No puede pasar este lugarcito. Así que vamos a poner eso ahí. Y vamos a seguir decorando. Vamos a poner una pequeña mesita. Quiero una mesita ratona. Vamos a buscar la mesita ratona. Que en realidad tendría que estar por delante. Vamos a ver si logramos hacer que la pongamos ahí. Ahí está. Ah, en realidad tendría que estar mirando para allá. Pero bueno. Los ángulos me cambian en el juego. Me cambian mucho los ángulos. Así que no hay problema. Tenemos un sillón. Tenemos... Acá voy a poner también una mesita ratona. Oh, no. Voy a sacar esta mesita ratona. Voy a poner esto ahí. Yo voy descubriendo cosas a medida que voy jugando. Entonces ya me conocen. Ya me conocen. Mientras tanto, chicos. Les recuerdo que no se olviden de suscribirse también al canal de Ozzy. Lo tienen el link en la descripción. Ahí, pues, él también sube muchos videos. Y está subiendo bastantes videos de Toca. Así que no se olviden pasarse por el canal de él. Es muy, 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 muy bueno. La verdad, se los recomiendo muchísimo. Ahí, yo creo que ahí estaría bueno. Ahí, no. Ahí. Y voy a poner un estante por acá arriba. Ahí está. Perfecto. Y ahora sí vamos a hacer lo que sería la habitación matrimonial. Necesitamos nuestra cama. Se me fue. Aquí está. Que lo bueno que ahora con el tema de que tenemos este botoncito que nos permite rotar los... muebles, podemos reacomodarlos en otros lados. Y la verdad que eso es bastante, bastante útil. Debo decirlo, chicos. Es una de las mejores herramientas que han colocado en el juego. Voy a estar agarrando uno de estos que tienen perchero. Y uno, dos. Voy a poner dos. Voy a poner dos. Voy a colocar, a ver... No, esto no. Voy a colocar... Como que me enamoré de la idea de este estantecito así con la repisa. Es como que dije, oh, wow. Sí, queda demasiado lindo. Lo voy a empezar a usar en todos lados. Ya me imagino que lo empiezo a poner en todos lados. Ahí vamos a poner eso ahí. Y claro, podría ser un lugar como para que la señora de la casa se esté maquillando, ¿no? Podría ser. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahí está. Vamos a mover esto un poquito de lugar. Bueno, yo creo que esto, esto en sí sería lo principal, lo básico. Lo básico para tener una casa lujosa, perdón, lujosa para cuatro personas. Voy a poner un poco de alfombras. Quiero... Quiero, pero no quiero. Es como que estoy en duda de lo que quiero hacer con las alfombras. Voy a poner una alfombra acá. Que esto nunca viene mal. Ahí. Y no, esta la voy a sacar. Vamos a sacarla. Vamos a empezar con el tema de las decoraciones. Yo ahora voy a mostrar todos los artículos que me he traído del universo. De todo el universo. Vamos a llenarlo de bastante verde. El verde siempre tiene la cualidad de que da vida. Así que vamos a llenarlo con bastante cositas verdes. Tenemos muchas plantitas. Eso está bueno. Ahí tenemos, por ejemplo, esta. Y tenemos esta. Yo creo que ahí queda muy, muy bien. No recuerdo si esta también era gratis. Así que no la voy a estar poniendo. Me parece que sí. Pero, ante la duda, prefiero no utilizarla. Bueno, me está faltando la iluminación. Ya saben que la iluminación es esta, la gratuita. Voy a estar colocando esta lámpara ahí acá. Así. Voy a colocar esta también. Voy a colocar esta también por acá. Ahí. Perfecto. Voy a colocar acá diferentes lamparitas cortitas. Pero las quiero poner, como es un dormitorio más juvenil, lo voy a estar colocando en diferentes alturas. Yo creo que ahí, diferentes alturas, diferentes distancias, queda muy, muy, muy bueno. Y ahí está. Bien. Vamos a ver un detalle más. Que me parece que estaba por acá. Me parece que estaba por acá. Me parece que estaba por acá. Acá está. Necesito uno de estos ganchitos. Ahí. Perfecto. Bueno. Ahora vamos a cambiar el tema de los colores. ¿Sabemos los empapelados? Me parece que eran estos cuatro. Vamos a usar mucha madera. Vamos a usar muchísima madera. Porque si hay algo que caracteriza los lugares lujosos, suelen utilizar los pisos flotantes que están hechos con, precisamente, con tablones que simulan ser madera. Así que creo que va a quedar muy, muy bien si usamos ese tipo de piso. Vamos a poner azulejos en el baño, obviamente. Y me parece que poner este, esta decoración acá va a quedar entre rústico y prolijo. Pero estoy en duda. Estoy en duda. No sé si usar un color liso. Quizás un amarillo podríamos estar utilizando colores lisos más lavanda. ¿Un lavanda? Sí, un lavanda. Definitivamente un lavanda. Y acá vamos a poner un color neutro, que podría ser este verde. Un verde más vivo, quizás. O un amarillo. No, pero usamos el amarillo para la cocina. Vamos a usar ese ahí. Y vamos a poner el piso. Quiero que el piso sea fuerte. Como que no me luce el... La alfombrita. Ahí está. Ahí está. Sí, 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 sí. Sí. Bien. Esta sería la decoración principal. Entonces, ahora simplemente vamos a agarrar todos los artículos que estuve recolectando por todo el mundo. Aviso nuevamente, absolutamente todas las cosas que están acá. Pero el plato también dámelo. Todas las... No sean ansiosos. Yo sé que quieren venir todos conmigo. Todas las cosas que están acá son encontradas en los lugares gratuitos. Absolutamente todo, 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 todo. Así que... Ya saben. Lo pueden tener sin excusas. Sin excusas. ¿Sí? Bien. Vamos a poner eso por ahí. Vamos a poner un candelabro. Lo podríamos poner... Acá. Ahí está. Bueno, tenemos artículos de cocina. Tenemos artículos, obviamente, de decoración. Vamos a estar poniendo... Nada. Todo en los lugares que corresponda. Tenemos pastelitos. ¡Muy, tenemos pastelitos! No sabía qué pastel poner. Entonces me traje... Creo que voy a dejar este por acá ahora. Bueno. No era la intención que quedaras ahí. Pero bueno. Vamos a poner un par de libros. Vamos a poner una revista que es un poco más infantil ahí. Y obviamente un trofeo. Porque tenemos unos niños muy aplicados. Que hacen muy bien las... Este puede ser como pasar por libro de escuela. Lo podríamos poner por acá. Este no. Este podría pasar por libro de escuela también. Ahí como un diccionario. Y... A ver. Vamos a agarrar. Si quieren salir los platitos. Siempre me pasa esto con los platos. No sé si a ustedes les pasa. O con... ¡Ay! Ahí justo salió. A veces me pasa así con los artículos... Que son muy chiquititos. Bueno. Fuiste. Fuiste. Chao. Se fueron platos. Voy a agarrar nuevos. No me quieren los viejos. Bueno. Voy a agarrar unos platos. Porque no me querían esos platitos. Entonces voy a agarrar platos. Voy a servir las porciones. Ahí está. Ajá. Te gané. Lero, lero. Vamos a agarrar y poner obviamente decoraciones más infantiles por todo este lugar. Vamos a poner por ejemplo una pelota de fútbol. Tenemos una mochila que ahora la vamos a dejar por ahí tiradita. En realidad como que no es muy muy prolijo. Esto me gusta mucho. Entonces lo voy a poner. Tendría que ponerlo por acá. Mira. Vamos a sacar las flores. Lo voy a poner ahí. Y eso por acá. Tenemos acá un pequeño portaretrato con una pequeña florcita que está muy cookie. Ahí. Tengo esto que sirve para... Creo que es para cocinar arroz. Si no me equivoco es para cocinar arroz. Tenemos acá una notebook que la vamos a estar colocando en este sector. Y también tenemos lo que sería como una tablet. Vamos a dejar un celular por acá arriba. Tenemos un repasador. Tenemos este cuadro. Este cuadro me gustó. Por eso me lo traje. Ahora vamos a ver dónde lo colocamos. Y esta caja ya se nos fue. Chau. Fuiste. Acá tengo... Me traje comida. No sé por qué yo relaciono. Ser lujoso con mucha comida. No es como que... Tiene esa cosa de... Si hay mucho lujo, necesito mucha comida. Así que vamos... Voy a ver qué... ¿Dónde meto toda esta comida? Voy a poner más estantes me parece, chicos. Vamos a colocar un par de estantes más. A ver... O por lo menos uno. Ahí. Sí. Ahí está. Yo creo que ahí está bien. Tenemos estos artículos que son de limpieza también. Que vienen súper súper bien para colocar acá. Por ejemplo. Estos bollitos. Que tenemos... Me encantan esos bollitos. Acá me traje estos... Que estoy haciendo... Acá. Mi manekineco. Mi manekineco. Esto lo tendría que poner también por ahí arriba. Bueno. Ahora lo vamos a colocar. Tenemos mucha ropa que hemos agarrado también del depósito. Todas estas cositas hemos encontrado en el depósito. Eso está bueno. Tenemos la otra mochila. Tenemos un peluchito. Que lo vamos a poner por ahí. Ay. Siempre me olvido que ese peluche no quiere ponerse arriba de la cama. Vamos a poner una baguette de pan. Tenemos salsa tabasco. Tenemos mermelada. Tenemos diferentes tipos de condimentos. Ahí está. Y bueno. Nos vamos a ir deshaciendo mientras tanto de las cajas que ya no utilizamos. Para ir reacomodando los espacios. Bueno. Ahí está un poquito mejor. Vamos a ver. Tenemos estos tarritos. Este muñequito que también lo tengo que acomodar por acá. Vamos a sacar primero la ropa. Ahí. Estas acuarelas me parece que quedan bien por acá. Vamos a... No. El banquito no. Esto. Ahí está. Y... Ese sí. Ya está. Más cositas va a ser mucho. Yo creo que ahí estamos bien. Perfecto. Ah. Me está faltando un ganchito. Para colgar este cuadro. Y me está faltando un espejo en este sector. Que lo encuentro. Ahora lo voy a meter en el baño. Vamos a colocar un espejo. Acá. Para que la señora se maquille y se arregle. Ahí está. Sí. Yo creo que ahí estamos bien. Puedo colgar ese cuadrito. A ver. Permiso. Esto corte. Vamos a estar ahora sí. Reacomodando las cosas. Esto es un detalle. Tengo que mover la heladera. Hay que girarla. Vamos a colocar... Bueno. Tendrías que haber ido arriba del plato, ¿no? Ahí está. Vamos a ver si podemos reacomodar las comidas. Bueno. Acabo de inventar una comida acá. Ahí. Vamos a poner comida más... Más elaborada, ¿no? Un poquito más... Más buena. Con más onda. Ahí. Yo creo que ahí está muy bueno. Esto lo voy a poner acá adentro también. Una salsa tabasco. Acá. Ahí está. Y podría poner esto que tiene frutas. También acá adentro. Ahí. Tenemos... Bueno. Varias cositas. Vamos a poner estos territos. Por acá. Y vamos a ver de colocar... Ahí. Ahí está. Yo creo que ahí está muy, muy bien. Vamos a ver... Podemos poner los bollitos en mi boca. Ahí está. Los voy a poner en mi boca, los bollitos. Tienen buena pinta. Me los voy a comer. Sí. Definitivamente. Ahí está. Están muy lindos. Y bueno. Yo acá tengo que me extraje de... ¿Cómo se llama? Del teatro. Un par de instrumentos. Que me pareció buena idea. Decir. A ver. Los chicos quizás pueden estudiar. Practicar con algún tipo de instrumento. Entonces me gustó la idea de traerlos. Voy a poner las mochilas en este momento por acá. Y voy a colocar esto por ahí arriba. Si dejamos... No. Yo quiero violín ahí. Y la guitarra por ahí. Y lástima que no puedo poner ese muñequito en otro lado. La verdad que hubiese estado bueno. Voy a poner el candelabro acá en caso de que se nos corte la luz. Y voy a poner... Esta pintura. Es la pintura lo que me está molestando acá. La voy a poner por acá. Y eso en este sector. Ahí está. Me están faltando algunos artículos de baño nada más. Que los ponemos en dos segundos. Como por ejemplo cepillo de diente. Voy a colocar un par de cepillo de diente. Bueno voy a poner un cepillo de diente. Acá tenemos dentífrico. Tenemos... Si no mal recuerdo. Esta crema venía también gratis. Y tenemos jabón. Y obviamente vamos a poner... Una esponjita. Vamos a dejarla ahí adentro. Y bueno necesitamos... El balde con el... Lampazo. Y obviamente para limpiar los pisos. Muy bien. Yo creo que ahí estaría... Mi casa lujosa para cuatro personas. Sí. Definitivamente. Acá pueden vivir cuatro personas. Tranquilamente. Vamos a invitarlos. Vengan cuatro personas a mí. Bueno viene Ozzy. Viene mi suegrita. A ver quién más quiere venir. Y viene Tony. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Entonces de esa manera podemos vivir tranquilamente. Si yo me voy. Nosotros nos vamos a dormir en la cama matrimonial. Ustedes se van a dormir allá. Sí. Bueno. Por ejemplo acá pueden dormir. Y nosotros... Eh... Bueno. Yo estoy acá cocinando. O si está mirando la tele tranquilamente. Es más porque creo que entramos todos para ver la tele. Creo que entramos todos. A ver. No sé si... Me parece que entramos todos. Voy a fijarme. Sí. Medio apretujaditos. Pero entramos todos. Podemos ver los cuatro en la tele. Bueno. Chicos. Recuerden. Suscribirse. Dejar like. Comentar y compartir. Para que siga creciendo esta hermosa familia. Y no se olviden de activar la campanita. Para no perderse ningún video. Y chicos. Ya saben que los quiero muchísimo. Nos estamos viendo en un ratito. Nada más. Chau chau. Espérenme. No me lo quiero perder yo también. Si te ha gustado el video. No olvides dejar like. Comentar y compartir. Para que siga creciendo esta familia.